Se agrava el estado de salud del científico cubano Ariel Urquiola, encarcelado y en huelga de hambre. Nosotros en la Fundación Inspira América estamos muy contentos con el dinero que se ha asegurado para lucha por la democracia en Cuba. El Congreso estadounidense aprueba partidas millonarias para promover la democracia en Cuba y otros países. Se eleva a 25 el número de funcionarios estadounidenses víctimas de ataques acústicos en Cuba. Ella quería tener un sueño de que su hija iba a volver a caminar. Será atendida en Miami, niña cubana que le amputaron ambas piernas en la isla. El régimen de Nicolás Maduro intenta controlar militarmente la venta privada de comida. Y en los deportes, la selección de Brasil necesita de tiempo extra para superar a Costa Rica. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, a quien Amnistía Internacional declaró como preso de conciencia, no se haya bien de salud. Urquiola decidió iniciar una huelga de hambre y sed el pasado 16 de junio para exigir su libertad y en protesta por la arbitrariedad de las autoridades penitenciarias. Grisel González tiene los detalles. El estado físico del científico reconocido a nivel internacional, Ariel Ruiz Urquiola, comienza a deteriorarse. Hoy lo trasladaron al policlínico de la cárcel kilómetro 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra recluido en un calabozo de máxima seguridad. Su estado de salud es delicado, lleva siete días en huelga de hambre y sed. Su madre pudo verlo este jueves en la prisión, dijo a Radio Martí su hermana, Omara Ruiz Urquiola. Muy deteriorado. Mi hermano manifestó que él no va a abandonar la huelga de hambre y sed, que es una huelga por su liberación incondicional, absoluta, porque está en prisión gracias a un proceso totalmente amañado. Explica que la visita duró alrededor de una hora, pero que Ariel está plantado y que no quiere ver a nadie. Mi propio hermano pidió que mi mamá se retirase, que él no quiere ver a nadie, que sencillamente él va a continuar. A Ariel lo condenaron a un año de cárcel por un falso delito de desacato, decirle a un guardabosque que era un guardia rural. Guardabosque, son del Minin, la guardia, la policía rural. Este video muestra el momento en que los guardias llegan a su propiedad. Las visitas de acoso, así como la destrucción de sus cultivos y la muerte sospechosa de sus animales, forman parte de la denuncia de Ariel en su respuesta a la decisión del tribunal de apelación. El documento que escribió el mismo Ariel y que se publica en el blog Cuba Generación, porque se dedica a denunciar al mundo la injusticia de este caso y hace un llamado por su libertad. En el mismo, Ariel rebate todos los elementos falsos que utilizaron en su contra para el juicio ilegal al que lo sometieron. Además, denuncia que uno de los guardias mostró su parte privada, orinó en su finca e hizo un gesto denigrante. Miembros de la comunidad de opositores de Cuba apoyan a Ariel, entre ellos Félix Navarro, expreso político de la Primavera Negra de 2003. Nosotros nos solidarizamos totalmente y ojalá que el mundo libre apoye la liberación de este hombre y presione al régimen dictatorial que impera la nación cubana para que tenga que poner en libertad al científico que en estos momentos está en huelga de hambre porque realmente no lo quieren dejar salir a trabajar con el resto de los reclusos. Precisamente ese fue el detonante para que el científico se declarara en huelga de hambre. Las autoridades le impidieron salir a trabajar como al resto de los reclusos en el campamento correccional Cayo Largo. Grise González, Martín Noticias. El Congreso de los Estados Unidos aprobó partidas millonarias para los programas dirigidos a promover la democracia en Cuba y las transmisiones radiales y televisivas a la isla para el año 2019. Desde el Estudio 4, Ricardo Quintana nos ofrece sobre este tema más detalles adelante. En efecto, Karen y Alfredo, bueno, se ha cumplido el vaticinio. Tanto la Cámara como el Senado han reintegrado estos fondos que la versión presupuestaria de la Casa Blanca habían reducido de manera significativa. 15 millones para Cuba y otros 20 para la promoción de la democracia en Venezuela. Así ha quedado la propuesta en el Senado. Yo diría que es esencial brindarle el mayor apoyo y la mayor solidaridad a la promoción de la democracia en Cuba y en nuestra región. Yo lo veo bien porque un país como el de nosotros, que está hablando de la democracia, que está hablando de ayudar, debemos de ayudar a toda la sociedad civil en todos los lugares. La Cámara, por su parte, destinó 30 millones para Cuba y 15 para el país sudamericano. Toda ayuda que venga del gobierno del presidente Trump y del Estado norteamericano va a aliviar un poco la carga que tienen los venezolanos en el exilio, sobre todo los refugiados. Hay una labor muy importante y no sé si los venezolanos de a pie tengan bien claro el gran respaldo que está ofreciendo el gobierno norteamericano. Ahora, un comité bicameral tiene que elaborar una versión conciliada que será entonces enviada a la Casa Blanca. Ahora el próximo paso crucial es determinar quién va a recibir esta ayuda. No podemos seguir dando ayuda a grupos que no abogan por un cambio de régimen, ni a aquellos cuentaprompistas que en realidad no hacen nada por la libertad de Cuba. En el caso del Senado, se designó 5 millones para la promoción de la democracia en Nicaragua. Estos 5 millones deben ser fiscalizados. Hay que saber a quién se le está dando el dinero, para qué se le está dando el dinero, cuáles son los objetivos propuestos y cuáles son los resultados. En una declaración, el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Ballard, afirmó, A medida de que el pueblo de Cuba y Venezuela continúan en su lucha por la libertad, se incluyen fondos para promover la democracia, el Estado de Derecho y fortalecer la sociedad civil. Hay que tener mucho cuidado a quién se le da la ayuda para que no terminemos apoyando el régimen en vez de debilitándolo. Las dos instancias legislativas acordaron mantener intacto el presupuesto de 29 millones para las operaciones de radio y televisión Martí. La lectura de todo esto es que definitivamente hay una nueva política real hacia Cuba. El senador Marco Rubio también se congratuló por esta propuesta. Me comprometo a garantizar que los diplomáticos y los profesionales de la seguridad nacional de nuestro país cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo su importante labor, incluidos los esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos en el mundo. Bueno, el presidente Trump debe aprobar lo que le llegue del Congreso. En caso de no estar de acuerdo, puede, según la técnica, recurrir a lo que se conoce como su derecho al veto. Por mi parte es todo. Buen fin de semana para ustedes y para ti también, Karen y Alfredo. Gracias, Ricardo, igualmente. Muchas gracias, Ricardo. Entre tantos, se eleva a 25 el número de funcionarios estadounidenses que han sido víctimas en Cuba de ataques acústicos definidos como un fenómeno de acústica unidireccional. Luis Guardia tiene un análisis y las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El 21 de junio, luego de una evaluación médica integral, se confirmó médicamente que un diplomático estadounidense que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en La Habana había experimentado efectos de salud similares a los que informaron miembros de la comunidad diplomática estadounidense destacada en La Habana. La portavoz del Departamento de Estado confirmó que un nuevo funcionario que elaboraba en la Embajada estadounidense en Cuba, al parecer, fue víctima de los mismos ataques acústicos definidos como un fenómeno de acústica unidireccional. Recordamos energéticamente al gobierno cubano su responsabilidad bajo la Convención de Viena de proteger a nuestros diplomáticos. Estados Unidos le informó de este nuevo caso al régimen castrista el 29 de mayo. Hasta el momento, 25 funcionarios estadounidenses han sido víctimas de estos ataques. Los primeros casos fueron reportados a finales de 2016, precisamente cuando La Habana y la administración de Barack Obama estaban en pleno proceso de acercamiento. Especialistas en el tema coinciden en señalar que en Cuba nada se produce sin el consentimiento del régimen. Es imposible que esto lo haya hecho cualquier país sin que Cuba supiera que estos equipos estaban en Cuba. Por lo tanto, Cuba es o cómplice o partícipe de este tipo de ataques. James Cason, quien fuera jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, ha denunciado que durante su estancia en la capital cubana, el personal bajo su mando fue víctima de acoso por parte de la seguridad del Estado castrista. Entrar en la casa de un funcionario X, ir a la biblioteca, dar de vuelta todos los libros, comer un hot dog, la mitad, dejarlo en la mesa. El régimen castrista en un programa difundido por la televisión oficialista, culpó a las cigarras como las causantes de la frecuencia sonora que provocó daño contra los diplomáticos estadounidenses. Luis Guardia, Martín Noticias. Cuando encontramos a Alexa Prieto Vidal, una niña cubana que perdió las piernas por negligencia médica, su familia en La Habana no tenía recursos ni para comprar los pañales que necesitaba la pequeña. Hoy, Alexa, de tres años de edad, y su mamá se encuentran en Estados Unidos, a donde han llegado con visa humanitaria y gracias a la Fundación Prótesis Sin Fronteras obtendrá un tratamiento completo que incluye prótesis para poder caminar. Cuando se le dio la noticia, ella vio los cielos abiertos. Ella quería tener un sueño de que su hija iba a volver a caminar. Yo también me emociono. Para la niña, Alexa Prieto Vidal ha comenzado una nueva vida llena de esperanza. La niña, a quien en Cuba le amputaron ambas piernas por negligencia médica con apenas tres meses de nacida, llegó a Estados Unidos este jueves acompañada de su madre para recibir tratamiento médico que incluye prótesis. Estoy agradecidísima de haber llegado aquí a resolver el problema de mi niña, de unas buenas prótesis, y quiero agradecerle a todas las personas que han cooperado conmigo, de una forma u otra, que me han ayudado para llegar hasta aquí, especialmente al doctor Armando Quirante, el presidente de la Fundación Prótesis Sin Fronteras, a los abogados Eugenio Hernández y Javier Fernández, y a los del Club Kiwani. Y no puedo dejar de resaltar a mi amiga Karen Caballero, la reportera de Telemartí, que gracias a ella fue la que me contactó con el doctor, y hoy estamos aquí para que nos ayudara. A la niña cubana Alexa Prieto Vidal le amputaron las dos piernas en un hospital de La Habana a los tres meses de nacida. En el año 2016, en Televisión Martí dimos a conocer el caso de Alexa, gracias a la colaboración directa desde Cuba del periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez. Es una niña preciosa, y por una negligencia médica, perdió sus miembros inferiores. Bajé para terapia, allí ella, la entubaron, empezó a hacer un sexy, de todo el cuerpo en el alentado, empezó con esta cianótica, de los miembros inferiores y superiores, con una bacteria. Ella hizo un shock séptico de todo el organismo, ella todo lo dejó de funcionar menos el corazón. Me imagino que los pies, no sé, que dejaron un poco, un poco de eso, no tomaron mucho interés en las pieles. Un problema de humanidad, esto es triste para toda la vida, lo que se siente al tener un hijo, que nació normal, y ahora uno lo ve en esa situación, ahora sí. Jacqueline encontró la solidaridad, especialmente del doctor Armando Quirantes, y su fundación Prótesis Sin Fronteras. Yo sé que algún día, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de las personas, que se nos van a unir en este caso, vamos a hacer que esa niña, haga una vida normal. Desde ese momento, el galeno comenzó a enviar a la familia en Cuba, recursos y dinero para comprar pañales para Alexa, porque no tenían ni para llevarla al médico. Antes de traerla a Estados Unidos, estableció contacto con médicos en Cuba, a quienes envió los materiales para las prótesis, pero estas no funcionaron. Finalmente, Quirantes también reunió contribuciones de otras personas, para costear el pasaje y otros trámites, para el viaje de Alexa y su mamá. Ahora ambas se hospedan en la casa del médico. No importa que vivan en Cuba, que vivan donde quiera, nosotros siempre los seguiremos ayudando. Yo lo único que quiero es irme de vuelta con ella, que tenga una buena recuperación, un buen tratamiento y sobre todo que vaya caminando. En Televisión Martí estamos emocionados, esperanzados y agradecidos, porque a sus tres años de edad, Alexa tiene por delante una nueva y mejor vida. Por supuesto que estaremos siguiendo paso a paso su desarrollo y compartiéndolo con ustedes. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver. En Venezuela, el régimen de Maduro busca frenar las protestas y controlar la venta privada de comida. Y el Consejo Permanente de la OEA aborda en sesión especial un informe sobre la crisis en Nicaragua. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. La situación en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro se proyecta con un sombrío panorama de más hambre y miseria. El oficialismo busca desesperadamente frenar las protestas e intentar controlar militarmente la venta privada de la poca comida que se encuentra en los mercados populares. Alejandro Marcano Santelli amplía. La fuerte hiperinflación que atraviesa Venezuela ha superado todos los pronósticos hechos por el FMI de 13.000%. El índice anualizado va por 25.000% y se espera llegue a 300.000 a finales del presente año. Esta semana, el gobernante Nicolás Maduro por cuarta vez en 2018 volvió a aumentar duplicando el salario mínimo a 103%, pero la realidad, su aumento es de poco menos de un dólar al mes. Salario mínimo básico, nacional y constitucional, tres millones de bolívares. Será más frecuente ver a la gente comer de la basura y hasta matarse por la poca comida que se consiga. Además, crece la probabilidad de que en pocas semanas Venezuela entre en un total desastre, más ahora, que los militares han tomado el control de los mercados populares. Todo ello con el fin de controlar todo lo que tiene que ver la cadena y la dinámica que se maneja en los mercados, es decir, desde que entra la mercancía, desde que se almacena, se comercializa y se distribuye. El régimen pretende obviar los altos costos de la cadena productiva y obligará a vender a los productores y distribuidores al precio que el gobierno decida, lo que indudablemente, según analistas, llevará a muchos productores y campesinos a no vender sus productos, pues hacerlo a pérdida no será una opción. Estamos haciendo el abordaje al mercado con el fin de garantizar la paz económica que todo el pueblo de Venezuela se merece. La Fuerza Armada Bolivariana, armada con fusiles, es desde este jueves la receptora de las quejas de los ciudadanos. Los pesos están adulterados, como decía la señora anteriormente. Uno va a comprar un kilo y cuando llega a la casa tiene medio kilo. Entonces es bueno que los precios se han regulado y los precios de las autoridades tomen cartas en el asunto. Para los expertos, los días por venir avizoran más hambre y desesperanza y la militarización de los mercados hacen pensar a los politólogos que Maduro y sus colaboradores pueden estarse preparando para enfrentar el reinicio de protestas masivas y nuevos enfrentamientos, incluso armados. Por su parte, la ONU pidió a la Corte Penal Internacional que se implique más contra los abusos de Venezuela y el alto comisionado para los derechos humanos acusó al régimen de Nicolás Maduro de ignorar la extrema pobreza en el país. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. La situación en Nicaragua se agrava aún más al tiempo que sesiona una reunión especial en la OEA para recibir los informes de varias organizaciones sobre las violaciones de derechos humanos. Entre tanto, obispos católicos le piden a las fuerzas del gobernante Ortega que se detenga la represión en una ciudad declarada ya en rebeldía. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Adelante, Tomás. Así es, Karen y Alfredo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunió este viernes en una sesión especial para escuchar y abordar un informe sobre la crisis en Nicaragua. Mientras tanto, en dicho país, la situación en la ciudad de Masaya se torna más peligrosa. Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Tras la sesión extraordinaria que sostuvo la OEA sobre la situación en Nicaragua, el secretario de dicha organización emitió conclusiones contundentes sobre la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano. Nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y acompañarlos en su dolor con la promesa de justicia por parte de esta organización. Bajo los enfoques fundamentales de democracia y derechos humanos, la organización ha propuesto mecanismos para destrabar la situación y la crisis en Nicaragua. Fundamentalmente, se necesita una respuesta política y esencialmente una respuesta política desde el poder. La misma es imprescindible. En la política, no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. En la reunión especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre su visita el pasado mes de mayo a Nicaragua. Como era de esperarse, el representante de Nicaragua ante la OEA, Denis Ronaldo Moncada, condenó el informe de la Comisión Interamericana. El Estado de Nicaragua rechaza contundentemente todas las irregularidades y denegación de atención médica que la CIDH refleja en su proyecto de informe. Mientras en Washington se discutía la situación en Nicaragua, el jueves, obispos católicos visitaron la ciudad de Masaya pidiéndole a las fuerzas del gobernante Ortega que cese la represión en esa ciudad declarada ya en rebeldía. Pidiendo que todos juntos podamos orar para que esto así se pueda dar, se pueda trasladar a resultados, demandando a las autoridades, demandando a la policía que nos siga, que nos siga matando, que nos siga reprimiendo. Mientras la iglesia pedía el cese de la represión, se producían más enfrentamientos con intercambios de disparos de armas y morteros artesanales. Masaya quiere a los obispos, quiere a todo el país, en realidad está, aquí está la alianza, en realidad pidiendo que cese la represión, no solo hoy, sino por siempre, en realidad Masaya no necesita más héroes, en realidad mucha sangre ha vertido y no queremos que siga vertiendo más sangre. El diálogo mediado por los obispos entre el gobierno y la oposición se reanudará la próxima semana. La iglesia ha llamado a Ortega a permitir elecciones generales anticipadas en marzo del 2019 para aliviar la tensión, pero el gobierno todavía no ha respondido. Esto es todo por mi parte, soy Tomás Regalado, regreso al estudio con Karen y Alfredo. Gracias Tomás. Muchas gracias. La cubana Ketty Fresneda está que hierve con su talento culinario en una competencia en España. Y el fundador de un ballet en Miami, el nacido en Cuba Carlos Guerra, estrenará próximamente repertorio en la ciudad de Nueva York. Roxana Romero tiene todos los detalles. Soy Ketty, soy cubana. Una cubana que reside en España está sazonando su competencia. Se trata de Ketty Fresneda, quien busca llevarse el primer lugar en el popular programa televisivo MasterChef 6. La dietista pelea por triunfar en la sexta temporada del show, el cual ha captado la atención de una audiencia global. Pese a que no tuvo mucho éxito con sus postres la semana pasada, Fresneda ganó el apoyo de los jueces esta semana con un delicioso mousse de coco tropical inspirado en el clásico dulce de coco que solía hacerle su abuela en Cuba, según explicó en el programa. Esta prueba es una oportunidad bonita para brillar porque este es un ingrediente de mi tierra, dijo Ketty. Y mientras tanto, Nueva York tendrá el toque latino de Miami. Cofundada por el bailarín cubano Carlos Guerra, el llamado Dimensions Dance Theater hará su debut en el teatro Joyce en la Gran Manzana el próximo 26 y 27 de este mes. Calificada como una compañía exuberante, el repertorio de la misma refleja la cultura latina vibrante de Miami que incluye costumbres cubanas. Guerra protagonizará Stepping Into Blue, danza que hará su debut mundial. La última pieza Juanita y Alicia refleja la nostalgia y los ritmos cubanos. Guerra comenzó sus estudios en Camagüey a los 10 años donde se convirtió en primer bailarín, título que obtuvo para la compañía de ballet de Santiago de Chile y el Miami City Ballet. Roxana Romero, Martí, Noticias. Muchas gracias como siempre amigos, terminamos, pero solo por hoy, mañana estamos aquí nuevamente. mañana vendrá ella porque hoy es viernes, hasta el lunes. ¡Ay! ¿Es verdad que es viernes? Hasta el lunes, buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!